El nuevo mundo de las aplicaciones DApps, aplicaciones descentralizadas. En este video aprenderás cómo funcionan las aplicaciones inteligentes desarrolladas bajo la tecnología blockchain. Contrario a las aplicaciones centralizadas que corren sobre un computador o servidor, las aplicaciones descentralizadas corren sobre redes de computadores peer-to-peer. Este no es un concepto nuevo ni exclusivo de las redes blockchain. Desde las primeras redes peer-to-peer ya existían este tipo de aplicaciones. Tor, un browser anónimo que se utiliza para ingresar a la Deep Web, BitTorrent o PortComTime, un servicio descentralizado de streaming de películas, son algunos ejemplos de aplicaciones descentralizadas que han sido muy populares desde la década del 2000. Sin embargo, estas no ofrecen la capa de seguridad que tienen las cadenas de bloques, permitiendo la transmisión de software malicioso y vulnerabilidades que afectan los computadores de quienes las usan, exponiendo su información y con la capacidad incluso de dañar por completo las máquinas. Las aplicaciones y websites se componen fundamentalmente de dos partes de software que segregadas contienen más características. Por un lado está el front-end, que es la parte del software con la cual interactúan los usuarios, y el back-end, que comprende toda la lógica de la aplicación. Esta lógica, en el caso de las DAX, blockchain, es administrada por uno o varios contratos inteligentes, según la complejidad de los servicios ofrecidos en la DAB. El front-end o interfaz, al igual que archivos como fotos, videos o medios multimedia, pueden ser almacenados de manera descentralizada en redes de almacenamiento como IPFS, Interplanetary Fall System. Las webs tradicionales utilizan lenguajes de programación como CSS, HTML o JavaScript. Estas páginas interactúan con bases de datos tradicionales, donde la información es almacenada. Cada vez que usas un servicio como LinkedIn, Instagram, Amazon o Airbnb, la página o la aplicación se comunica con un servidor central, donde es requerida tu información personal, passwords y otro tipo de datos necesarios para identificación y autenticación, y así desplegar tu usuario dentro de sus plataformas con muy bajos niveles de seguridad y privacidad, ya que al almacenarse de manera centralizada, son susceptibles de ataques en el servidor del proveedor del servicio. Características principales de las DABs Código abierto. Todos los participantes de la red pueden ver el código y modificarlo mediante mecanismos de consenso. Transparencia Sin tiempo de inactividad Sin censura Seguridad de datos Privacidad En blockchain, las aplicaciones descentralizadas son piezas de código que se comunican a través de la red, la cual administra el estado y comportamiento de todos sus participantes, velando porque todo lo que ocurre dentro de ellas cumpla con las reglas establecidas previniendo el fraude o actuaciones maliciosas. La interfaz de las dichas aplicaciones no difiere de las aplicaciones actuales o sitios web. Usan la misma tecnología para su despliegue. El factor diferenciador corre por cuenta de las billeteras embebidas en la DAB, que permiten la comunicación con la blockchain y los contratos inteligentes, que definen la lógica de funcionamiento de estas. Las billeteras se encargan de administrar las llaves criptográficas y las direcciones blockchain. Una de las más populares es Metamax. Esta permite conectarse a diferentes blockchain como Ethereum o Binance Smart Blockchain. Esta infraestructura se usa para la autenticación de identificación del usuario. En lugar de usar una API para comunicarse con una base de datos, las billeteras disparan actividades programadas en los contratos inteligentes, los cuales interactúan con la blockchain. A continuación, mostraremos la estructura de aplicaciones. Las aplicaciones descentralizadas son el futuro del Internet, con miles de casos de uso corriendo ya en diferentes plataformas. Se espera que para el 2025 su adopción esté completa. Todos los servicios que consumamos en Internet serán prestados por aplicaciones inteligentes y todos los usuarios estaremos familiarizados con el uso de billeteras. No solamente será completamente seguro usarlas, sino que además sus usuarios podrán obtener recompensas por utilizarlas. En las siguientes actividades conoceremos a profundidad las ventajas de utilizarlas. Quédate con nosotros para que sigas aprendiendo de blockchain. La educación universitaria, Pascual Bravo.